¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia El Coapinol, estos frente al Parque La Lija, en el cruce de las calles de Ecuador y 24 de junio, en donde se ha registrado un percance vial entre esta motocicleta, es un Avento, un Avento 250 en color negro, gris y verde, la cual se estrella contra un auto aquí en este cruce. El joven, el conductor de esta motocicleta, lo informó, va lesionado de consideración, trae una fractura expuesta de una de sus piernas, en este caso la pierna izquierda, de acuerdo a lo que se comenta aquí en el lugar de los hechos. Sí, da a conocer que hace unos momentos esta motocicleta circulaba tal como va aquella, va circulando sobre la calle Ecuador. Perdón, vamos, estamos un poquito malones de la garganta. Bueno, les comento que la motocicleta circula sobre esta calle, la calle Ecuador, y justo aquí en 24 de junio, un vehículo marca Nissan Zuru en color blanco, placas de Jalisco, intenta dar vuelta hacia su izquierda para tomar la calle 24 de junio, justo, justo cuando la motocicleta iba rebasándolo, provocando pues que la moto se estampara en el costado izquierdo del auto y él resultara lesionado de consideración. Va con una fractura, va con una fractura expuesta en una de sus piernas, ha llegado aquí para médicos de protección civil y bomberos. Para tomar conocimiento de lo sucedido, el joven va a ser trasladado al hospital regional, va en el camino rumbo a ese hospital a bordo de una ambulancia de protección civil y bomberos. Mientras tanto, los oficiales de vialidad han llegado aquí a este sitio para tomar conocimiento de lo sucedido, están tratando de llegar a un acuerdo porque ya llegaron algunos familiares, comentan, comentan que el joven de la motocicleta iba con, iba bastante recio, iba deprisa debido a que comentaba que iba hacia la delegación de Iztapa con la intención de alcanzar a recoger a su hija ahí en la escuela de los tamarindos. Comentan, comentan pues que iba, iba apurado porque de acuerdo a lo que comenta ya iba pues tarde, ya iba tarde para la escuela, incluso una de sus familiares va abordando este sitio del sitio, este taxi del sitio 39 para trasladarse al hospital regional y en tanto que otros familiares van a ir a recoger a la menor de edad ahí a la escuela, a la escuela de la delegación de Iztapa. Los oficiales de vialidad comentan pues bueno que van a tratar de que lleguen a un acuerdo, los dos vehículos circulaban con dirección hacia la calle y a la avenida Los Poetas, justo así como viene esta motocicleta y esta camioneta pero inverso, es decir la motocicleta circulaba detrás del Zuru y justo aquí en este cruce cuando el Zuru quiere dar vuelta hacia su izquierda para tomar 24 de junio es como se da el percance vial debido a que el motociclista justo en esos momentos iba, iba rebasando el auto. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más las imágenes y toda la información en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. De momento las autoridades municipales continúan aquí en este lugar tomando conocimiento de este percance vial. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.